María Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaba Duerno del mar jujeche, nave al carete, venían las olas, lo columpiaba Y mientras yo te miraba, digo con sentimiento y pensamiento Me traicionaba Amores, sabras de nido, muchos sabores, María bonita, María del alma Pero ninguno tan bueno, ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara Me traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas Recibelo en valorada Una vez que no sientes porque te sientes Me traigo lleno de flores y no la traga ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!